Y sobre este tema, agradecemos a Ana Carolina Chimiá, quien es codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, que nos tome una llamada. Ana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, Sonia. Muy buenos días, Belén. Y buenos días al auditorio. Y muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, pues una cifra, la de los 16 mil desaparecidos, que sin duda ha llamado la atención. Pero además una composición que se ha analizado en muchos sentidos sobre lo que representa en cuanto al número de personas, pero también a la forma en que se ha soltado el tema y cómo se ha ido expandiendo ya los 125 municipios con al menos una persona desaparecida. Todo lo que ha significado este tema, Ana. Sí, efectivamente. Estamos hablando de más de 16 mil 47 personas al día de hoy. Y en ese sentido, tal como se señaló, no son solo estadísticas, son cifras que duelen, que están destruyendo las familias. Y estamos hablando de las historias de personas y también de miles de afectaciones en distintos ámbitos que se generan a raíz de una desaparición. Y sin duda alguna esta situación demuestra una crisis profunda en cuanto a las violaciones a los derechos humanos en el estado de Jalisco. Y claramente en los últimos años hemos visto un crecimiento exponencial muy considerable en cuanto a la problemática. Y además también de cierta forma una normalización de la situación tanto por parte de la sociedad como también por parte del gobierno del estado de Jalisco ante la omisión y constante falta de acciones contundentes para prevenir la situación y también para erradicar todo lo que está pasando en torno a la problemática de desaparición de personas. Ana, esta cifra que nos actualizan nos habla por la forma en que se ha ido actualizando en los últimos días de alrededor de 20 desaparecidos al día, ¿no? Entonces. Sí, efectivamente. De acuerdo con los cálculos, sobre todo si estamos contabilizando este año, se desaparecen entre 20 y 22 personas al día, de las cuales 14 personas siguen sin ser localizadas. Y eso nos habla también de las estadísticas de localizaciones de personas, donde en promedio se localizan 5 o 6 personas al día, de acuerdo con estas cifras, lo que significa que se localiza alrededor del 20 o 25 por ciento de personas. Es una estadística también muy preocupante porque tenemos en el estado un sistema estatal de búsqueda, ahora contamos con la Fiscalía Especial en personas desaparecidas en la comisión de búsqueda, sin embargo, la eficacia en cuanto a las acciones de localización de las personas es muy baja. Ana, y otro detalle que llama la atención en la forma en que han cambiado las cifras en los últimos días, ¿tiene que ver con una mayor presencia de este delito fuera de la zona metropolitana de Guadalajara? Sí, efectivamente, hemos observado que no solamente la problemática de desaparición de personas se concentra en la zona metropolitana de Guadalajara, que siempre ha sido una localidad principal en cuanto a dicha problemática, tenemos también un crecimiento muy fuerte, por ejemplo, en la zona de Los Altos, en Ciénaga, también incluso en la región norte o en la costa, como siempre también se ha destacado, por ejemplo, en el municipio de Puerto Vallarta, y evidentemente eso nos demuestra esa fuerte necesidad de la descentralización de las acciones de búsqueda e investigación de concentración de las mismas, no solo a nivel de la zona metropolitana de Guadalajara, pero también en otras regiones del Estado de Jalisco, y obviamente también reforzamiento del funcionamiento de las células de búsqueda municipales que justo fueron creadas para, como mencionaba, romper ese centralismo en cuanto al seguimiento a la situación de desaparición de personas. Y obviamente también eso nos evidencia que la situación de desapariciones de personas en el Estado es una problemática que se da de forma generalizada y corresponde a todo el territorio del Estado. Ana, hace ayer, de hecho, el periodista Lauro Rodríguez hacía una revisión de cuántas de estas desapariciones corresponden al actual gobierno de Enrique Alfaro y señala un crecimiento de más de 124%. ¿Hay un fenómeno que explique esto que está sucediendo? Sin duda alguna, una de las explicaciones que nos da el gobierno, y también es una explicación de cierta manera fácil por lavar las manos y no asumir la responsabilidad, pues ha sido siempre la disputa de los grupos del crimen organizado y claramente la presencia muy fuerte del Carte Jalisco Nueva Generación y las dinámicas delictivas relacionadas con trata de personas o reclutamiento forzado. Sin embargo, claramente también estamos enfrentando una grave problemática de desapariciones forzadas que también ha crecido, ha aumentado de manera muy significativa en los últimos años. Estamos hablando de una impunidad casi absoluta que también, pues de manera muy clara, provoca que las desapariciones se cometen sin consecuencia alguna. Y también estamos hablando de un acúmulo de negligencias, de irregularidades y de las omisiones en cuanto a las acciones que corresponden a las autoridades, que claramente es partir de las acciones de una prevención integral de la problemática, pero también la investigación y la búsqueda, que lamentablemente y aún con el marco legislativo muy avanzado, han sido muy deficientes por parte de las autoridades, tanto estatales como municipales. Muchas gracias, Ana, por tomar esta llamada. Muchas gracias y buen día a todas y todos. Muchas gracias, Ana Carolina Chimiaco, directora del Centro de Justicia.